si no estás escrito que estás esperando para suscribirte apóyanos a llegar a la meta de 50 mil suscriptores en una semana sé que con los fans que son fans de la casa de los famosos llegaremos a esa meta y el título del día de hoy es con el tiempo será más difícil nominar eso es lo que dice osmel pero yo no vi que osmel de que le fuera tan difícil nominar el día de ayer pero vamos a ver el contexto porque esto lo habló con la materialista veamos y comentemos será que osmel se puede llegar a encariñar con las personas que están dentro porque sabemos de que él dijo que él iba a ser como un estratega iba a poner las piezas y el juego a su favor y pues ayer a él no le costó nada nominar y fue certero en lo que él dijo y pensaba de las dos personas que nominó si ustedes se recuerdan a quien nominó a osmel aquí abajito escríbanmelo porque es como una trivia los fans más fans que saben de todo y es que aquí la materialista tiene razón todos puede toda la nominación puede ser difícil pero a menos de que hay un problema que haya un doble cara que hablen a ti a tus espaldas entonces va a ser una nominación fácil de hacer sin remordimientos y sin preocuparte de que la otra persona te reclame porque la otra persona sabe de que hizo mal contigo y que realmente pues te tenía que nominar ustedes creen que todos son muy chéveres dentro de la casa yo se los dejo a su pensar y pues muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de todos ustedes y los fans recuerdo que nos pueden seguir en instagram como gusten 22 oficial y en twitter como gusten 22 apóyanos porque nosotros les estamos dando todo lo que pasa en el 24 7 ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo